Adiós tierra querida, te juro no olvidar, porque mi corazón siempre, siempre hace vivir. Por uno querido eterno guardián, si cual y la verdad de las que ya no hay, me encargo a mis padres que quieran mentir, que tú me los cuides mientras yo no esté. Por uno querido eterno guardián, si cual y la verdad de las que ya no hay, me encargo a mis padres que quieran mentir, que tú me los cuides mientras yo no esté. ¿Por qué te pones triste? ¿Por qué dices adiós? Sin fronte de volver, madre querida no debe morir. O se me ponga triste, no se ponga a llorar, sin fronte de volver, madre querida no debe morir. Por uno querido eterno guardián, si cual y la verdad de las que ya no hay, me encargo a mis padres que quieran mentir, que tú me los cuides mientras yo no esté. Por uno querido eterno guardián, si cual y la verdad de las que ya no hay, me encargo a mis padres que quieran mentir, que tú me los cuides mientras yo no esté. Por uno querido eterno guardián, si cual y la verdad de las que ya no hay, me encargo a mis padres que quieran mentir, que tú me los cuides mientras yo no hay, me encargo a mis padres que quieran mentir. Por uno querido eterno guardián, si cual y la verdad de las que ya no hay, me encargo a mis padres que quieran mentir, que tú me los cuides mientras yo no esté. Por uno querido eterno guardián, si cual y la verdad de las que ya no hay, me encargo a mis padres que quieran mentir, que tú me los cuides mientras yo no esté. Por uno querido eterno guardián, si cual y la verdad de las que ya no hay, me encargo a mis padres que quieran mentir, que tú me los cuides mientras yo no esté. Si el monte de volver, madre querida, no hay de morir Madre querida, no hay de morir Madre querida, no hay de morir